¿Qué es la teoría del color? ¿Qué es la teoría del color? Estoy aquí porque soy una inconsciente y porque soy muy consciente a la vez de que, bueno, yo he aprendido muchísimo asistiendo a eventos. Entonces, tengo muchas dudas de que os vaya a enseñar nada, pero me he tirado a la piscina porque me parece que hay que devolver. Somos muy pesados, lo está diciendo todo el mundo, lo voy a decir yo también, mañana es el contributor de I y a mí el contributor de I me ha salvado más de un proyecto y de dos. O sea, al final la gente que está aquí está realmente implicada con lo que hace y hay muy buena comunicación, supongo que lo estáis viendo y todo el mundo está dispuesto a echar un cable y podéis echarle un cable seguramente a alguien también. También, aparte de hacer crecer la comunidad, traducciones y todo lo demás que habrá mañana. Entonces, yo también os invito a venir mañana. Voy a arrancar ya. Vale, teoría del color, ¿por qué? Porque voy a hablar de teoría del color, así, se llama así, pero es una cosa muy entretenida, ya veréis. Y vamos a hablar un poco de qué es el color, cómo se utiliza, qué características tiene, cómo funciona, cómo vibra, cómo palpita. Y, porque creo que hay que entenderlo para luego poderlo aplicar. Entonces, vamos a intentar entender cómo funciona el color y luego vendrá toda la parte esta de herramientas que os he dicho antes. Sin más. Bueno, eso, porque el color, bueno, yo soy diseñadora gráfica, yo os he dicho, entonces, junto con la composición y la tipografía, es una de las variables fundamentales del diseño. Y el diseño gráfico, bueno, pues es la base para trabajar bien la comunicación visual eficaz, que al final entiendo que todos queremos comunicar algo o comunicarnos de una manera en concreto con nuestro público objetivo. Creo que, bueno, creo, el diseño y el diseño gráfico del marketing tienen que estar casadísimos de la mano. El diseño tiene que estar orientada una función y cuando estamos hablando de vender productos, pues estamos, la función es la venta. Al final hay que utilizar las herramientas del diseño, la composición, la tipografía y el color para conseguir ese objetivo final, pues de conversión o el objetivo que tengamos con nuestras páginas, portales y demás. Comunicación visual, vale, pues esto si os dedicáis al marketing y demás, supongo que sabéis que en menos de 90 segundos ya sabemos si nos gusta o no nos gusta un producto. Supongo que habéis salido corriendo más de una vez de alguna página, si según entráis decís que es esto, me voy. Y seguro que mucho de esa decisión de me voy era por la combinación de colores que había en esa página o por la tipografía, etcétera, etcétera. Si no sé cuántos de aquí sois diseñadores, si sois diseñadores no os voy a enseñar nada, ¿eh? ¿Cuántos sois diseñadores? ¡Ay, qué de ellos! No os voy a enseñar nada. O sí, no lo sé, traigo herramientas, espero que aportaros algo. Pero, ¿cuántos tenéis páginas, proyectos publicados con Wordpress? Vale, son muchos más que los diseñadores. ¿Y cuántos tenéis un perfil como de marketing o de negocio más que de diseño? Tú te das un poco a todo, te estoy viendo. Claro, como supermás. ¿Te gusta la comiseta de Fernando? Hay que hacer una serie. Vale, pues lo que decía, la gente que os dedicáis al marketing supongo que tenéis muy en cuenta el tema de la comunicación visual. O sea, de al final, ¿qué estamos diciendo a través de...? Antes de que nadie lea, o sea, sin leer, sin ver los contenidos, sin saber cuál es el contenido, ya estoy diciendo cosas. Entonces, dentro de todas esas cosas que estoy diciendo, voy a hablar en concreto del color. No sé si habéis estado en la charla de Ana, cirujano, que ha estado mega interesante y ha hablado un poco de todo el proceso de diseño que hay que desarrollar para acabar teniendo un site adecuado a mis propósitos. Y ella iba desgranando todo el proyecto y ha habido un momento en el que ha hablado de los conjuntos de colores, las paletas de colores, todo esto. Pues yo voy a hablar de eso, de esa parte dentro de todo el proceso de diseño que comentaba Ana y voy a hablar solo del color. Voy. Vale, pues esto es un poco lo mismo, Wordpress, ya lo sabemos, es una herramienta increíble para disponer rápidamente de presencia en negocio online. Pero, ¿qué pasa? Que la falta de estrategia a veces hace que las páginas parezcan un poco profesionales. Yo tengo un poco de... Bueno, yo me dedico... Soy diseñadora, no lo he dicho, qué fuerte. Pero, básicamente, me dedico a la docencia, a ser profesora. La inmensa mayoría de mi tiempo, la mayor parte de mi tiempo me dedico a la docencia. Y yo tengo una cosa que repito muchísimo en mis clases, es el tema de que las cosas no apesten a plantilla, ¿no? De que tú puedes subir un Wordpress, coger un tema, lo que quieras, pero no es le meto el logotipo del cliente, le meto los contenidos y ya está. Porque llegará el día en que venga el cliente, vaya a navegar por internet y se encuentre la página de la competencia exactamente igual que la suya, con el menú de la misma manera, etcétera, etcétera, los mismos colores. Y entonces hay que darle una vuelta a esto y hay que intentar personalizar en función de las necesidades. Otro de los errores es el tema de usar, vale, pues venga, Mónica dijo que hay que usar colores, métele colores. O combinaciones poco afortunadas. Vamos a ver cómo funcionan los colores porque más que independientemente funcionan en relación unos con otros y vamos a ver cómo establecen esas relaciones para ver cuándo se quieren y cuándo se odian, cuándo hace daño a la vista y cuándo realmente eso genera una combinación atractiva. El color de por sí comunica significado. Supongo que he traído una diapo, robada por ahí, por cierto, de algo que se suele llamar la psicología del color, eso de que el rojo es pasión, fuerza, anima la acción, tal, el azul es como el mar, frío, distante, tal. Ese tipo de cosas que está bien echarle un vistazo, luego lo vemos, que no estoy anticipando. Pero el color siempre nos está comunicando algún significado. Bueno, esto es un poco lo mismo, el uso incorrecto genera desconfianza. Yo si voy a un fisioterapia, estoy buscando un fisioterapeuta y me encuentro esto, pues me duele un poco, noto ya cómo me van a estirar ahí y me van a dejar un poco doblada. Mientras que, pues si me encuentro algo así, me apetece un poco más ponerme en manos de esta persona que de la otra persona. Estas dos páginas las he sacado poniendo fisioterapia en Google, así, la primera y la segunda, tal cual. Es una diferencia considerable. Es una diferencia de color, también de tipografía y de espacio en blanco, que también vamos a hablar de eso. Es muy importante, ¿vale? Para que la gente, pues esto de el SEO, traer tráfico a mi página. Está todo muy bien que la gente venga a mi página, pero luego que no se marchen corriendo, porque si consigo que vengan, pero luego no aguantan, pues no hacemos nada. Vale, por eso, parte fundamental de la gestión de marca debe centrarse en el color, di lo que quieres decir. Vale, he traído un vídeo que ha creado una directora artística que tiene sinestesia. No sé si os suena, el tema de la sinestesia es una alteración neurofisiológica que hace que la gente perciba en una misma percepción las sensaciones de dos sentidos a la vez. Entonces es gente que huele el color o las formas, le da un olor, una palabra le produce una sensación olfativa o que puede ver los colores. Entonces ella ha hecho un vídeo que me ha parecido interesante traerlo para hacer una primera reflexión sobre si realmente los colores nos transmiten o no emociones. Ha hecho como una visualización de cómo demostrarnos cómo ella ve esta pieza de música. Entonces entiendo que la música, sí que tenemos más ligado a las emociones la música. Ahí voy, lo voy a poner, me voy a callar. Entonces vamos a ver si funciona y si realmente los cambios de tono que vamos a ver tienen que ver con la emoción que nos hace sentir la música en cada momento. La luz no es la mejor para ver los colores. La luz no es la mejor para ver los colores. La luz no es la mejor para ver los colores. Amén. Amén. No sé si os ha comunicado algo o no, el tema de cómo cuando iban los graves se oscurecen los colores, cuando sonaban más agudos se aclaraban cómo pasa de unos tonos a otros, que eso vamos a ver también en el tema de las relaciones, y cómo se iban calentando, enfriando los colores en función de la emoción de la música al final, más cerca, más lejos. Vale, pues vamos a por la teoría del color, pura y dura, aquí tenemos la puerta de Dark Side of the Moon, de Pink Floyd, y Johann Sittens, que era un diseñador de la Bauhaus, decía que los colores son las ideas primordiales, son los hijos de la luz. Vale, pues para empezar a hablar de teoría del color, lo primero que hacemos es ordenar el color, para ordenar el color se utiliza el círculo cromático, que bueno, hay un poco de, no está del todo claro, se suele atribuir a Newton el primer círculo cromático, siglo XVII, pero parece que hay alguno anterior, iba a traer aquí unas diapositivas de historia del círculo cromático, pero dije, es un poco demasiado friki ya. Vale, ordenarlo nos sirve para comprender las relaciones que hay entre ellos, ¿vale? Ver cómo fluye luego eso y cómo podemos utilizarlo. Bueno, en principio el círculo, ¿vale? Va de, por donde empieces da igual, porque es un círculo, amarillo, naranja-rojo, morado-azul o violeta-azul, azul más claro-verde, ¿no? Si lo partimos por la mitad, lo que tenemos son los cálidos a un lado, los fríos al otro, si lo partimos en triángulo, lo que tenemos es lo que se llama triadas, que se utilizan para hacer combinaciones de color, si ponemos el dedo en un punto y vamos justo al opuesto, estaríamos hablando de los complementarios, que es el máximo contraste cromático que puede existir, el máximo contraste cromático lo que va a hacer es que llamemos más la atención, igual demasiado, no lo sé, hay que medir hasta dónde queremos llamar la atención, pero a través de este círculo podemos ir estudiando las relaciones que tienen los colores entre sí y tomar decisiones. Luego os voy a enseñar, no, luego no, no, sí, luego, os voy a enseñar una herramienta, bueno, unas cuantas estupendas para crear ese tipo de relaciones. ¿Qué más tienen los colores? Los colores no solo el tono, que sería esto de lo que estoy hablando ahora, sino que tienen tres cualidades, el tono, el matiz, el estado puro del color, la luminosidad, que sería la cantidad de luz, un azul claro, un azul oscuro, un verde claro, un verde oscuro, sin más, y la saturación, que es lo que más suele costar entender, es la intensidad de un mismo tono, es lo limpio que está el color, lo puro que es, la cantidad de tinte. Yo cuando explico saturación siempre pienso en esas imágenes de los mercados árabes con las especias así rojas, verdes, estos suelen ser colores muy saturados, ¿no? Y los colores pastel serían colores poco saturados, por ejemplo, más sucios, más apagados, con menos tinta, digamos, ¿vale? Entonces estas tres cualidades nos van a valer ya para crear combinaciones de color. Yo puedo decidir que mi color principal es el verde y puedo utilizar verdes claros y oscuros o puedo trabajar la saturación, o sea, de saturar un verde me puedo llevar hacia un marrón más, una cosa más sucia, y puedo hacer combinaciones de esos marrones con ese verde y crear algo más interesante que si estoy trabajando solo con el verde, ¿vale? O sea, conocer esto me sirve para luego tomar decisiones. Por ejemplo, he traído algunos ejemplos de páginas donde trabajan pues en las tres variables. Esto sería una página que está trabajando con matices de saturación y luminosidad, pero el tono siempre es el rojo y esto es una página de no sé qué bebida etílica que vas haciendo scroll y te van apareciendo diferentes combinaciones de combinados y siempre, pues esto sería todo en base a amarillos, amarillos más sucios, ¿no? Más limpios, menos saturados, más saturados, verdes más claros, verdes más oscuros y son combinaciones realmente interesantes, o sea, al ojo le parecen atractivas, o sea, dan ganas de mirarlo, y en realidad lo que hay detrás es una combinación de un mismo tono. No hay un solo color, sino que se trabaja con variaciones del tono. Esta página, lo mismo, vas haciendo scroll por las secciones y cada sección tiene un color de fondo y realmente da la vuelta al círculo cromático, usa todos los colores, pero todos los colores tienen la misma luminosidad, entonces eso hace que todo tenga armonía, que todo encaje, ¿vale? Puedo usar todos los colores del mundo, mientras mantenga una variable, estoy creando una armonía, estoy haciendo... La armonía lo que genera es unidad, unión, ¿no? Identidad, al final, que eso tenga... que esté empacado, que tenga sentido. Y en esta lo que hacen es trabajar con la misma saturación, también le dan la misma vuelta y trabajan con los colores más apagados, un poco más sucios, digo yo. Bueno, os quería enseñar... a ver, esto se puede hacer así. Os voy a volver locos con las pantallas, ya os aviso. Hay una página, esta, que se llama htmlcolorcodes.com, que tiene este selector de color, que es el mismo que tienen los programas de diseño, que a mí me parece tremendamente interesante, porque, bueno, pues puedo clicar en cualquier sitio, seleccionar el color que quiera, y esto en realidad son las tres escalas. Viene aquí el modo... este es el hexadecimal, que supongo que conocéis. Es el modo de color para web. Bueno, hay más modos de color para web, pero digamos que es el que se empezó a utilizar, que tiene un código propio para cada uno de los colores. El RGB, que sería el modo de color de pantalla. El CMYK, que sería el modo de color para impresión, para imprenta. Nunca vamos a trabajar en CMYK, siempre trabajaremos en RGB cuando trabajemos en digital. Y el HSL es Hue, Saturation y Lightness. Son las tres variables que os acabo de comentar. El tono, la saturación y la luminosidad. Entonces, en estos selectores tengo las tres escalas. Si yo me pongo aquí, fijaros en la S, ¿veis? Estoy modificando solamente la saturación del color. Bueno, si me muevo, muevo también la luz, pero ¿veis? Más o menos... a ver si lo hago bien, no lo estoy haciendo al revés, vale, perdón. La saturación sería esta, ¿veis? Como baja, 14, 13, 18, 20, sí, ¿se ve? La L. Vale, aquí estaría haciendo una escala de saturación, aquí estaría haciendo una escala de luminosidad y aquí estaría haciendo la escala de Hue, de tono. ¿Para qué me sirve esto? Pues lo mismo que os decía antes. Yo voy a partir de un verde. Este es mi verde. Meto aquí el hexadecimal o los valores RGB de mi verde. Y vale, ahora quiero hacer variaciones de este color para utilizar en mi web. Bueno, pues puedo hacer variaciones. Yo ya sé que puedo bajar por aquí y estaría ensuciando el tono, usando un tono menos saturado o aclararlo, utilizar modificaciones de ese color. O también lo puedo hacer más cálido hacia el amarillo o hacer más frío hacia el verde. ¿Qué pasa? Que cuantas más variables cambie, menos tiene que ver uno con el otro. Si cambio las tres, tendrá bastante menos que ver que si modifico solamente una o solamente dos, ¿vale? A mí esto me parece un juguete estupendo. Sin más. Bueno, por aquí también hay conjuntos. Esta página está muy bien. Hay conjuntos de colores ya creados. Vienen ahí con sus códigos hexadecimales, su valor en RGB, si lo queréis meter en RGB en los CSS, etc. Vale, sigo. Vale, esta es una página, esto es un diseño. Es una landing page de Nike que me parece que teniendo muchísimos colores, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, tiene bastante unidad, bastante armonía. Está utilizando mogollón de colores, pero no me dan ganas de salir corriendo, me parece bastante atractiva, ¿no? Eso es porque, por lo mismo que estábamos diciendo, está utilizando diferentes tonos, pero todos con la misma luminosidad, todos son claritos, ¿no? Todos son pastel. Y luego donde realmente quiere llamar la atención, pues mete más saturación, hace una llamada más intensa. Entonces, mientras yo mantenga un poco estas normas, estas reglas que estamos descubriendo, pues realmente voy a poder meter más color, voy a poder diferenciarme más y a la vez voy a poder crear composiciones atractivas. Bueno, se ve bastante apagado todo, ¿eh? El tema ahí con la cantidad de luz que hay. Está mucho más bonito en mi pantalla. Vale, ¿cómo elegir tu color principal? Vamos a por Nemper Feina, que dicen, ¿hay algún catalán en la sala? ¿Sí? Nemper Feina. Vamos a por... ¿10 minutos? Vamos a por el... Vale, pues obviedades. Mi identidad corporativa. Yo ya tengo un logo. ¿Cómo voy a cambiar de color? Revisa tu logo, por favor. Si tu logo se da de torta, es un color con el otro, igual necesitamos hacer un rediseño, ¿vale? Piensa en tu identidad corporativa y cuáles son los colores que utiliza tu competencia. Para esto os quería enseñar otra búsqueda que hice, creo que es esta. Puse veterinario en Google y entonces me salió esta, esta y esta. ¿Qué os parece? Pues no se están diferenciando mucho, ¿no? Unos de otros. ¿Por qué los veterinarios? Yo esto no lo sabía. ¿Por qué los veterinarios usan el azul Bilbao? ¿No? Es como todos utilizan el mismo color. Pues igual tengo que mirar también qué colores está utilizando mi competencia e intentar diferenciarme. Otra característica que tienen estas tres páginas en común es que no hay... Bueno, esta tiene aquí un poquito de escala, pero no hay variaciones del color. Está usando un color con el blanco y el negro todo el rato. Y con este naranja que hace daño. ¿Sí? Vale, entonces, pues luego seguí buscando y me encontré alguno más y descubrí entonces que usaban esta especie de verde, medio azulado, turquesa. Y había dos más que usaban esta otra combinación. Pues yo les propongo a los veterinarios de Madrid que se tiren al naranja, por ejemplo. Quiero decir, no sé muy bien por qué utilizan todos el azul, pero pensad un poco, además de pensar en vuestra identidad y en vuestro logotipo, echarle un vistazo a qué hace la competencia e intentar diferenciarnos también a través del color. Piensa en tu público objetivo. Olvídate de mi color favorito, es el naranja. Vale, piensa en tu público objetivo. ¿Cuál es el color que habla con tu público objetivo? Pero evita lo obvio, ¿vale? No, es que voy a hacer una cosa para niños, entonces métele el arco iris, porque los niños son arco iris. Voy a hacer algo para mujeres, métele rosa. O sea, no sé, dale una vuelta también a esto, ¿no? Planteate el tema del público objetivo. Bueno, si os dedicáis al marketing tenéis millones de herramientas para averiguar qué gustos tienen, qué usos y costumbres hay en el sector también a nivel de color, e ir tomando decisiones. Y utiliza los principios de la psicología del color. Los colores cálidos en principio son colores seductores que atraen, generan cercanía, la energía, la pasión, lo que os he comentado antes, y los colores fríos se alejan. Con esto de que aportan confianza, profesionalidad y demás, pues todas las empresas de servicio son azules. No sé, igual hay que la tuya. Es verdad, oh yeah, es azul también. Es un azul muy moderno. Vale, no sé, yo intentaría salir un poco de ahí. No quiere decir que no usemos solo el azul, pero igual hay que meter matices y darle un poquito más de profundidad a la cosa al final. Optimiza la experiencia de usuario, lo mismo. Olvida tu color favorito y el me gusta no es un criterio de diseño, ¿vale? No tomes decisiones en base al, a mí me gusta, a mí me regalaron un juguete de pequeño. Quiero decir, ¿no? Dar una vuelta a lo que estábamos viendo. Es marketing puro y duro, pero aplicado al color. Es marketing, ¿vale? Público objetivo, mi identidad y mi competencia. Mercado, lo mismo. Pero pensando en colores. Y ten en cuenta la usabilidad y la elegibilidad. No pongas un fondo azul con una letra naranja porque no se lee. ¿Vale? Intenta los complementarios, ¿vale? Estos del círculo que están en los dos puntos. Se llevan muy mal como fondo y formas y la forma es muy fina. O sea, si pongo una letra muy fina, no se va a leer. ¿Vale? Hay que intentar ahí, para la elegibilidad, lo que ayuda mucho es el contraste de luz. ¿Vale? El mayor contraste que hay que favorece la elegibilidad es el blanco y el negro. Y si os fijáis en las diapos, yo tengo mucho colorín, pero los colorines son todos súper apagados. ¿Vale? Porque si no, con este fondo de pizarra que me he puesto, de profa, pues no se vería. Y lo mismo, he echado un vistazo a la psicología del color. Esta es la diapo que os digo de la psicología del color, que está en inglés. Y, bueno, básicamente viene a decir un poco los tópicos. Que sepáis que esto es cultural. Entonces, no es lo mismo, supongo que ya lo sabéis, que en Occidente se casan de blanco y en Oriente se entierran de blanco. O sea, no es una asociación fisiológica. El ser humano tiene una asociación con el amarillo automática. Son culturales. Deja de sacar números. ¿Vale? Son culturales. Y lo mismo, lo que tengo que hacer ahí es investigar, estudiar y ver un poco qué es lo que mejor me va para comunicar mi producto. Esto tenéis, hay muchísima literatura en internet sobre psicología del color. Vale, herramientas que inspiran. Aquí hay unas cuantas herramientas que te permiten hacer búsquedas de diseño por color. ¿Vale? Mi color es el verde. Vale, pues yo pongo green. En Vianz, que es un, no sé si la conocéis, es una red social de portafolios creativos para fisgar, para echar un vistazo, para decir, ah, mira, pues este verde mío con este otro queda estupendo. En Dribble se puede hacer una búsqueda por colores. Design Inspiration, Award supongo que conocéis también, que es un proyecto que premia mejores diseños y usabilidades y demás. Pues también se pueden hacer búsquedas por colores. Y el Tainite, como voy muy mal de tiempo, voy a correr un poco. Me gustaría enseñarlas, pero os voy a enseñar otras. Vale, también hay un montón de herramientas que me permiten, ojo, esto lo quería probar, me cago en la leche, no me da tiempo. Crear, sacar los colores a partir de una imagen. O viendo un logotipo o de una imagen. Yo puedo... ¿A partir de una paleta de colores? Sí, a partir de una imagen, eso es. Te saca los colores que tienes en la imagen, ¿vale? Extrae las muestras del color que hay en esa imagen. Yo qué sé, yo sé que en la portada de mi web sí o sí tiene que ir mi producto principal, que es así. Vale, pues igual a partir de ahí. Os voy a poner la foto de mi oficina, porque, bueno, pues a partir de ahí puedo hacer... Puedo sacar los colores para generar luego una composición que tenga sentido. Esto lo subirán también. Se la tengo que volver a pasar porque se ha pasado desordenada la diapos. Pero bueno, lo subirán. Vale, ¿cómo combinar los colores? Esquemas, paletas de color, las reglas cromáticas y demás. Vale, pues lo mismo. Para crear paleta de color, lo primero es tener un color principal y utilizarlo en los elementos base de diseño. Y a partir de ahí hacer variaciones de saturación, luminosidad, de tono, lo que hemos ya lo ido explicando. Vale, y es muy interesante tener un color de contraste. Utilizando los elementos destacados en el call to action, en el producto principal, en los enlaces, en los estados de los enlaces. Vale, allá donde quiero llamar la atención. He pasado un poco rápido por la armonía y el contraste y es fundamental. Vale, la armonía crea unidad. Siempre que quiera que algo tenga sentido como un todo, tengo que utilizar combinaciones de colores que sean armónicas, pero necesito tener algo que contraste. Una cosa o dos. Vale, que llamen la atención. Si pongo 50 cosas que contrastan, no contrasta nada. Vale, mucha armonía y un poco de contraste. Siempre, esa es la clave, ¿vale? Para dirigir la mirada o la atención donde yo quiero que esté. Mira, jolín. Demasiado contraste cansa la vista del usuario y demasiada armonía que genera desinterés. Está todo como muy flojo, osito muy unido, me aburro. Vale, hay que meter un poco de contraste. Y, sobre todo en web, no utilicéis una paleta de más, de tres o cuatro colores. Incluso con dos a veces es suficiente. Antes estaba hablando con Asier, que es el que ha diseñado esto. Y me decía que él, un color siempre blanco, negro, grises y un solo color. Elijo un color por proyecto y siempre como un color. La verdad es que hace combinaciones. A mí me parece que esto está muy bien diseñado. Que tiene bastante interés, bastante unidad. O sea, ¿no? Tiene mucho sentido como grupo, todo como composición. Y a la vez me está destacando los elementos, ¿no? Las horas, los nombres de las charlas, los elementos que quiero que se vean. Están, en este caso, en blanco, sobre el fondo negro, que es el máximo contraste. ¿Vale? Más. Herramientas para crear esquemas de color. Esta os voy a enseñar por lo menos esta, que es la de Adobe. Hay un montón, ¿eh? Y están súper bien. Yo cuando he preparado esto, he descubierto algunas que no conocía. Y, bueno, para mí son juguetitos. No sé, yo os, os, un minuto, os recomiendo echarle un vistazo y que juguéis un rato. Os voy a enseñar por lo menos el de Adobe, que no sé dónde está. Está en algún sitio. Tiene que estar aquí, ¿no? ¿O qué? Perdón, ¿eh? No, veterinarios no. ¡Oh, cielos! ¿Dónde estás? Aquí. Rueda cromática, color gradient, color... ¡Oh, y este es un juguete que me he encontrado! Mira qué bonito. Color Dot. Y te deja copiar el color y hacer combinaciones. Ahora me gusta este. Y ahora me gusta este. ¿Eh? ¿Qué os parece? Juguete. Es un juguete. Vale, es este. Sí que es este. Esta es la herramienta de color de Adobe. Online es una red social también. Si os queréis guardar las combinaciones de colores y demás, os logáis, hacéis usuario. Entonces podréis botar otras combinaciones de color. Y, bueno, pues... Y si no, simplemente aquí tenéis la herramienta para subir una imagen y sacar la combinación de colores a partir de esa imagen. Y si no, lo que hacéis es decidir un color base, el que queráis. Pues yo qué sé, el morado. Y a partir de ahí tenéis reglas cromáticas. Monocromático serían variaciones en base al mismo tono. Triada, lo que os decía de apuntando con un triángulo al círculo cromático. Complementarios, ¿vale? Compuestos, tonos, en base al mismo tono y demás. Y luego esto te permite cada una de ellas. Aquí abajo tienes la escala de color con todas las... ¿Vale? Y puedes ir modificando cada uno de ellos. Y sacar a partir de aquí, ya tienes los códigos, te puedes sacar tu combinación de colores para poderla aplicar. Juguetes, no me digáis que no. Vale, más. No sé cómo voy. El poder del blanco, fundamental, ¿vale? Dirige la mirada hacia un punto dejando suficiente espacio alrededor. Que yo hago por el uso del color no quiere decir que quiera que lo llenemos todo de colorines, ¿vale? Que dejar espacio en blanco alrededor de ese sitio que queremos contrastar, de ese elemento que queremos que el usuario sí o sí mire, ¿vale? El blanco es... Si mi página tiene un fondo rosa, no sería blanco, sería rosa, ¿vale? Pero es espacio en el que no hay elementos. Wordpress. Llegamos a Wordpress. Vale, ¿cómo aplicamos todo esto que os he ametrallado para Wordpress? Pues básicamente todos los temas tienen un personalizador. Dependiendo de si es un tema de pago, es más complejo o menos, os va a permitir más opciones o menos el personalizador. Los hay que tienen auténticas virguerías para solamente los títulos de la página, solamente el subtítulo de... ¿Vale? Según las clases que tengan el HTML, os va a dejar ir aplicando a los elementos que queráis. Normalmente con un color picker, ¿vale? Para que podáis seleccionarlo. O con un... O con el campo de introducción del código, ¿vale? El personalizador del tema sería una parte. Y luego eso es lo que os decía que le preguntaba a Fernando y no hay mucho más. Os he puesto el Site Origins. Está el CSS Hero también, que no lo he metido. Este creo que es de pago. Y tiene controles visuales para poder modificar el color en tiempo real. Vas viendo cómo se modifica en tu página realmente. Es parecido al personalizador, pero muchísimo más específico, ¿vale? Por el texto, la decoración, la... Bueno, mucho más específico todos los componentes de la página. Y aquí eres un poco bastante más feo, pero me parece interesante que lo instalas y entonces te saca todos los colores que tienes aplicados ahora mismo en tu página. Y te deja modificarlos desde aquí. ¿Vale? Todos los elementos te dicen, estás usando estos colores en estos elementos y clicas y puedes... Te sale un selector y puedes ir modificando el color directamente de cada uno de los elementos. Y si no, pues al CSS. Como está tan de moda el Gutenberg, que creo que me deja una T, por cierto. Esto me lo encontré a última hora y resulta que también tenemos para Gutenberg una función para meter en el Functions PHP que nos permite marcar cuál es mi paleta de color predeterminada, ¿vale? Para el Gutenberg. Y eso es bastante interesante. Si hacéis este trabajo que yo os propongo y os animo a que hagáis, cuando hayáis tomado esas decisiones de color, se lo podéis enchufar al Functions y automáticamente el Gutenberg va a funcionar con esa paleta de colores. Ok. Pues nada, sin más. El proceso de trabajo, yo eso, recomiendo que la intervención de un diseñador o diseñadora desde la planificación del proyecto, que ajuste todo este tipo de temas. Pero si no vais a contar con alguien así en el equipo, pues espero que os hayan servido mis consejos y que los apliquéis. Bueno, muchas gracias por estar, ha sido súper interesante, por lo menos es el último momento que voy a estar acá. Y lo que resto también, por lo que voy a estar antes. Si tenéis alguna pregunta, rapidito, porque ahora es momento de café y no quisiera que os quedéis sin la merienda, pues ahora, por aquí, yo he hecho un hito de alfilla, como los pequeños, pero ya hago lo que voy a dar. Entonces, hago una preguntita para Mónica en plan flash. ¿En plan papi? Lo podéis encontrar también abajo y hablar con ahí. ¿Algún libro interesante? ¿Algún libro interesante de color? No, estoy pensando que los libros de color, porque además para preparar esto tengo libros de diseño de cosas, de tipografía, de composición, no tengo libros de color, tengo muchos libros de pintura. Entonces, no sé, y supongo que miro por ahí. ¿No te puedo recomendar así ahora mismo? Si alguien sabe, que lo diga, por favor. ¿Conocéis algún libro de color maravilloso? No, yo no tengo, o sea, sí que tengo libros de... me gusta además tener, pero de color, me puse a buscar y no tengo nada. No. ¿Por el color de todo esto? No, yo libros de color no tengo nada. El libro que hay de libros de diseño se llama A.I. Gracias. ¿Por qué? Ya, sabes que con esto yo lo pensaba, digo, en el fondo es más importante la relación, creo, la relación que hay entre los colores, la distancia que hay entre ellos, que el color real, porque luego encima los ojos humanos no vemos todos igual, entonces si hay más distancia o menos, hay más contraste o hay menos entre uno y otro, ahí es la relación que tienen entre ellos, se va a seguir manteniendo más apagada, más encendida, más verde, más azul, pero lo importante es la relación entre los colores. Sí, pero bueno, si todo va naranja, si todo se va naranja, se van todos y siguen manteniendo la misma distancia entre ellos, entonces eso, para mí eso es lo importante. En navegadores, ¿eh? Ah, esto se me escapa totalmente, yo, vamos, pero esto se lo preguntamos a un técnico de estos que andan por ahí, seguro que lo saben, ¿será por los procesadores que tenga de no sé qué? ¿Los perfiles de color que maneja cada navegador? Ah, claro. El sistema operativo. ¿El qué? El sistema operativo, el Mac o Windows, ¿no? Ya. Sí, pero el mismo sistema operativo, por lo que no ha llegado los distintos metros ya, si fueran los colores de color del ordenador, serían iguales. La vista, a ver, si es falla también. Sí, dime. Ya hay altónicos. No digo nada. Un cliente me tuvo 30 días en la revuelta, el día 29, me dijo, cuida al pastor. ¡Guau! ¿Puedes ver que tiene los ojos en el centro? Antes de hablar con el cliente, yo, ¿tienes algo en la vista? Porque entonces en esta página de mayores es como lo ves, y lo vas a volver, por si acaso. Ya, yo no sabía esto, hasta que empecé a dar cursos, y luego resulta que tengo muchos alumnos, o sea, no muchos, pero aparece la gente por ahí. Yo no conocía a nadie hasta que empecé a dar clases. ¿Qué es lo del tónico? Me pierdo luego yo. No, de todas formas no hay dos humanos que perciban igual el color, porque depende de las células de cada uno, quiere decir, no percibimos igual. Llegamos a acuerdos para comunicarnos, pero no vemos los mismos colores. O sea, más o menos, pero... Ya, ya, ya. Gracias.